Mira para acá cómo está triunfando el bebecito, bebecito de un concierto en un estadio que fue lo más grande, la gente como lo amaba. Bueno, él dijo que quería antes de venir para Estados Unidos, parece que ya tiene la puerta abierta para venir para acá. Y algún empresario ya lo chequeó y qué sé yo, tú sabes que aquí están desesperados buscando el primero que sale, porque además también le meten unos contratos que los estafan, que los amarran, que los convierten en nada, lo convierten en nada. Ojalá que este niño, si viene para acá, lo haga con una buena compañía y no con los que amarraron al Tiger, digo al Micha, a Chocolate. Bueno, no, ya Angélica no va a poder porque Angélica está también en la celda de al lado del Bori. Están compartiendo edificios de concreto. Bueno, el bebecito dijo quiero antes de irme dar un concierto en el latino. Bebecito revela que quiere ofrecer un gran concierto en el estadio latinoamericano antes de marcharse a vivir a Estados Unidos junto a su esposo y su futuro hijo. Vienen para acá. Maravilla. No sé si dio el concierto en el latino o no, pero vi un estadio lleno y ahora tiene otras presentaciones. Mira para acá, donde se va a presentar en Nuevita. Exclusiva de verano en el Chiringuito Pisas. Así se llama el local en siempre se llamó así. Era un parque infantil. Bueno, bueno, a lo mejor tú lo veías como un parque infantil porque tú a lo mejor con tu tamaño te parecía que todo era un parque infantil, pero debe ser una pista de baile, Luis. Luis, óyeme, cuánto están cobrando? Qué cosa? Cien mil pesos para entrar a un hueco en Nuevita? Sí, caballero, pero si visitar la fábrica de cemento, que es el monumento más grande que tiene Nuevita, no vale cien mil pesos la entrada. Cómo ir a? Qué es lo que incluye? Una botella de whisky y dos energizantes. Una botella y dos Red Bull y vale cien mil. Estas están locas todos. Olvídate de eso. Mesa tipo dos. Pero hay mesa ahí en ese lugar abierto. Pero ahí no hay ahí no es donde cantó yo mil. Pero si eso es así, caballero, un cucurucho. Mesa tipo dos. Cuánto vale esto? Ochenta mil. Derecho a la mesa nada más. No tiene incluido nada. Mesa tipo tres. Sesenta mil. Y mesa tipo cuatro. Cuarenta mil. La gente que no quiere mesa, solo quiere silla. Ese no. Ese no va a poder. Ese no va a poder ir. Una exclusiva del verano. No, yo me quedo. Dicen ellos. Yo lo hago por mi pueblo. Porque yo sí amo a mi pueblo. Porque nadie podrá conmigo separarme de este pueblo maravilloso. Y cuando le van a cantar le meten cien mil pesos. En un pueblo como Nuevita. Que sea la cantidad de vianda que puede comprar en Nuevita. Una familia que tiene cien mil pesos. Tú crees que lo van a gastar en el muchacho este. Que tienen una canción pegada. ¿Cuántas canciones tiene él? Pegada así. Que la gente repita y conozca. ¿Ya? Solo esa. La va a cantar varias veces. En varios idiomas. En varios estilos. Para que la mesa de cien mil se sienta bendecida. Yo me quedo. De verdad. Me quedo. Yo me quedo perplejo. Me quedo de verdad. Me quedo. Nada. En fin. Recuerde que si usted quiere tener abogados que lo defiendan ante todo y todos. Tiene que llamar a las mías. A las tres leones.